... Cristina Mediero... Hola Cristina... Hola Cristina... ¿Conoces a Olmo tú o no? ¿Sabes de su trayectoria? Sí, sí, claro... Haces un poco de todo porque también teatro... El teatro tampoco tiene secretos para ti... Claro, yo me dedico... Bueno, bailaba antes, bailaba más, claro, ahora estoy más... ...más centrada en la interpretación... ...y por supuesto, pues estoy en varias compañías de teatro... ...y también hago cine y televisión. Has hecho Asesinos Inocentes... ...que la vimos aquí en el Festival de Málaga... ...y recientemente todo el mundo te ha visto en Toy Boy, por ejemplo. Sí, sí, el Festival de Málaga fue donde se estrenó... ...Asesinos Inocentes. ¿Estás contenta con la trayectoria que sigue tu carrera profesional? Hombre, claro, sí, estoy muy contenta... ...la verdad es que no me puedo quejar... ...y aunque este año ha sido un año complicado y duro para todo el mundo... ...pero para mí ha sido un año de bastantes oportunidades profesionales... ...aunque desgraciadamente pues otras muchas tendrán que esperar al año que viene. Bueno, ¿cómo haces? ¿Vives en Jaén? ¿Vas a Madrid cuando te reclaman? ¿Cómo te han planteado tu vida artística? Sí, solía... Bueno, antes vivía en Madrid y luego pues vinimos a Jaén... ...en realidad en Jaén hacemos muchas cosas... ...porque también se pueden... ...pues se hacen muchas obras audiovisuales... ...y también se pueden hacer obras de teatro... ...a veces incluso con más facilidad que en Madrid... ...pero claro, subo y bajo Madrid mucho, tengo allí una casa y subo y bajo. Bueno, ¿estás contenta con lo que te está deparando hasta ahora? ¿Crees que es un mundo muy complicado? ¿Es difícil triunfar en este mundo? Bueno, creo que también el concepto ha cambiado... ...para mí triunfar ya es... ...porque en realidad cuando empecé sí que... ...cuando empecé no había plataforma... ...y lo he hablado con algunos compañeros, ¿no? Y entonces realmente antes era como más fácil a lo mejor el decir... ...pues destaca este actor o esta actriz y todo el mundo lo conoce... ...ahora hay muchísimas ofertas, hay muchísimos productos... ...y realmente mientras que vivas de esto y vayas haciendo televisión, cine... ...y puedas comer de esto para mí ya es triunfar suficiente. La gente sobre todo te conoce por tus apariciones televisivas... ...es lo que da fuerza en realidad, ¿no? Sí, claro hombre, la televisión pues... ...te hace más popular, ¿no? De hecho bueno, Toy Boy se emitió en Antena 3 y estuvo muy bien... ...pero en realidad cuando se ha visto más ha sido después... ...cuando se ha emitido en Netflix... ...y ya se vio pues por todo el mundo y estuvo varias semanas número uno... ...y ahí fue cuando yo más noté la popularidad de la serie, claro. Va a tener segunda temporada además. Sí, sí, sí. Ya veremos a ver qué ocurre en ella... ...tú tienes proyectos de más importantes, ¿no? ...por delante, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno yo tengo ya varias películas cerradas... ...y ahora pues el año que viene voy a rodar la peli Unfollow... ...que la estaba rodando en Panamá... ...cuando sucedió todo lo de la pandemia y tuve que volverme. ¿Sabemos algo de esa película? ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Está sujeta a secretos de sumario o no? Claro, no puedo hablar mucho de la película... ...la verdad es que no puedo hablar mucho... ...pero bueno, cuando que se haga vuelvo y te cuento. Bueno, lo que sí podemos es anticipar imágenes del hilo dorado, ¿no? Sí. Esa película donde has estado con Eva Pedraza... ...¿la conocías ya a ella? No. Fíjate que las dos veníamos de Córdoba y también fue una casualidad... ...y estábamos las dos en el reparto y ha sido maravilloso trabajar con ella, la verdad. Sí, sí. Es una película muy desgarradora, no la hemos visto todavía... ...pero este tráiler que avanzamos aquí emana fuerza, ¿verdad? Sí, es un drama social, entonces es una película muy intensa y bastante dramática. Pero... ¿Qué cuenta? Cuéntanos un poco, incítanos a que vayamos a verla cuando se ponga. Bueno, pues la película habla de, bueno, de la custodia de una niña... ...que le quitan a su madre y que se la quieren quedar los abuelos, ¿no? Y que luego pues se lo quitan también a los abuelos y un poco va sobre eso. Y yo hago de la abogada que va a defender a los padres y que luego también tiene un pasado... ...con este mismo tema, o sea que es súper amplio. ¿Es un papel bonito? Es un papel bonito pero súper intenso. La verdad es que este verano rodarla ha sido muy, muy intenso a nivel emocional... ...porque mi personaje aparece desde que tiene 20 años hasta que tiene 30... ...y pasa por muchísimas etapas y por cosas muy graves que le han pasado, ¿no? Incluso pues cae la droga, se rehabilita y ha sido bastante... ...físicamente ha sido también potente. Otra película a la que sé que tiene mucho cariño es El secreto de Lucía, ¿no? Sí. El secreto de Lucía es un cortometraje. Sí. Sí, y está funcionando fenomenal, la verdad, que me ha dado la oportunidad de... ...bueno, no, está dando la oportunidad de que se vea en todas partes del mundo... ...se está proyectando muchos sitios y nos están dando premios, selecciones... ...me llevé también el premio a Mejor Actriz de la India. En Calcuta, exactamente, ¿no? Exacto. Así que muy contenta. Pero no pudiste viajar hasta allí, ¿no? No, claro que no, y mucho menos en mitad de la pandemia, que va, que va. Allí hago de dos hermanas gemelas, entonces también a nivel interpretativo... ...ha sido algo bastante interesante para mí, para mi carrera. El hilo dorado es una película que también se rodó justo después del confinamiento, ¿no? Me has comentado. Justo después, sí, bueno, la rodamos en agosto. Entonces también fue complicado, también, pues el equipo mínimo, todas las medidas de seguridad.